¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué lindo resultado! ¡Qué lindo volver al podio! Bueno, gracias, la verdad que re contento. Un gran resultado en función del campeonato no viene de 10. Peleada la carrera, ¿no? Porque por momentos parecía que podías ganarla, por momentos también estaba en riesgo el segundo lugar. Sí, la verdad que cuando decido atacar a Chupur me arrima bastante, pero también se me arrima Otto, que se ve que también estaba guardando un poquito para el final. Y bueno, me arrancó a defender y no pude seguir atacando a Chupur. Hermosa la carrera, se vio desde abajo. ¿De arriba se pasó rápido ahí en esa pelea? Me alegro, bueno, sí, agarra arriba, todo bastante intensa. El frío nos viene un poco bien porque ayer habló calor, así que bueno, a seguir pensando en lo que se viene más adelante. Gran fin de semana, felicitaciones. Gracias, hasta luego.